Ya no me acepta verte llorar, me da igual que no sepas nada Por mi te puedes, te puedes ahogar, no, ya no me puedes dañar Ya no me puedes dañar Si quieres puedes arrancarte la piel, haces muy bien ese papel Pero yo no soy San Rafael, no, ya no me puedes dañar Ya no me puedes dañar Cada día me acerco más y más al perfecto estado de insensibilidad Estoy cansado de la mediocridad De lo que representas quiero ser un vegetal